No sé si me voy a retirar mañana, pasado o de acá dos meses. No lo sé, no lo tengo planificado todavía. Pero sí estoy en el final de mi carrera. Y la verdad que me ha pasado mucho tiempo antes, a los 30, 31, 32, pensar que tenía un mes de contrato y que se me acababa y parecía el final del mundo. Y hoy tengo a un mes que se me acaba el contrato, dos meses, estoy disfrutando cada día. Entonces va cambiando, va cambiando y eso cambia con los años. Y es así, es así. Hoy me toca estar de un lado, de que el jugador de alto rendimiento vive de su propio ego. Y hay veces que hay que dejarlo y este es el momento de dejarlo. Entonces estamos en un gran camino. Hoy te toca atajar una pelota muy importante en el segundo tiempo. Hablabas esto del propio ego, del jugador de dejarlo de lado en el profesionalismo. Pero esa primer pelota que atajas es muy importante para Talleres también. Me imagino para lo personal también, para verte que estás en la altura de poder ser el arquero de Talleres y seguir en la Superliga y en Primera División. Sí, 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 porque de eso se vive. El delantero vive de sus goles. Y pueden pasar 10 partidos, 20 o 15, sin hacer un gol. Y el arquero vive de atajar. Y es eso. Y en mí es más difícil todavía porque no tengo continuidad. Y sé que estoy cumpliendo una función que es sostener hoy. Entonces es importante para mí. Es importante que también me demuestre a mí mismo que estoy para poder dar una mano. Y eso es lo importante en lo personal. Esa tranquilidad también se la das al club, que sabe que puede venderlo a Guido y que tiene un arquero que lo puede reemplazar sin salir desesperado del mercado a buscar un arquero titular. No lo sabemos. Esta es una institución que ya debe tener 10 arqueros vistos. Y los va a traer. Y tiene que ser bienvenido, ¿entendés? Porque el proyecto es así. Ya se eligieron los jugadores que van a venir el año que viene hace 4 meses. Porque esa es la dinámica que hay acá. Entonces, así como le tocó venir a Fede y ya está tercer arquero y mañana juega en reserva, seguro que va a venir otro. Y a lo mejor yo no voy a estar o Guido lo va a vender. Pero el proyecto continúa, ¿entendés? Los nombres van a cambiar. Pero lo importante es el proyecto también. Que hay un grupo que más allá de que el técnico sea consultado, lo dijo Juan Pablo apenas llegó, que está eligiendo, que está trabajando para elegir los jugadores. Entonces, el llamado del técnico para que yo llegue fue el último llamado. ¿Entendés? Hubo 10 o 15 llamados de diferentes personas que trabajan en la estructura para convencerme. Y sí, no es que me recluí, respeté la decisión de Darío en su momento. Sí no la puedo compartir, ¿sí? Sí me puede doler. Pero yo no se lo demostré al plantel, ¿entendés? No se lo demostré a mis compañeros, no se lo mostré a Guido, ¿entendés? Seguí trabajando a la par. Alguna vez, a lo mejor podía haber tenido otra oportunidad. No la tuve porque Guido la rompió, porque Guido tiene... Exactamente, por rendimiento, porque es un chico súper talentoso. Y va creciendo y va en ascenso. Pero bueno, lo importante es que también yo reaccioné de esa forma y me tocó en una edad que lo pude hacer y lo pude entender. Caranta, Gandolfi y Guiñazón en algún momento se van a ir de talleres y van a necesitar talleres de tres estandartes como todos los chicos los marcan. Porque todos los chicos los marcan a ustedes tres como estandarte de esto. Sí, nosotros lo hablamos mucho. Yo lo hablo mucho con Cristian, el psicólogo que tenemos. Y yo creo que yo llegué a una conclusión. Creo que nosotros somos líderes diferentes. Somos a lo mejor el Cholo o Javi, ya de las características de liderazgo, son los últimos. Que a lo mejor que era Graña en otro lado, Damonte en Huracán, quedan esos tipos. Ahora ya cambió el tipo. No es que no hay líderes, son diferentes formas. Hoy el jugador de 18 años le estamos pidiendo la misma responsabilidad que a nosotros los 30 o a los 35 o a los 26. Hoy le pedimos que se cuiden a los 15, a los 16, dos nutricionistas. Entonces van madurando, manejan las redes sociales. Yo no tengo redes sociales, porque un mal comentario me afecta. Ellos tienen cinco redes sociales y un comentario lo superan al otro día. ¿Entendés? Entonces lo tienen, es propio, es diferente. Nada más, es diferente.